Buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Con qué hablo? Con Leighton. ¿Leighton? ¿Y qué edad tiene Leighton? 27 años. Ya. ¿Y qué pasó? Bueno, quería contar una historia que pasó hace un par de años atrás. Con una colega de trabajo. Con un grupo de colegas. Con la colega. Exactamente. La colega nueva, mujer. Ya, pues, mira, te cuento. Ya, pues, llegó esta chiquilla, una empresa de puro hombre. Puro hombre, trabajamos. Y llegó esta chiquilla, nosotros, aparte, trabajábamos en terreno. Ya. ¿Cachai? Ya llegó mi socia. Llega una minita y todos empiezan a pabonear al tiro. Minita nueva. Todos haciéndose los lindos ahí, pues. Ya, pues. ¿Cachai? Primer día me mandaron una amiga a trabajar con ella. Nosotros, aparte, trabajábamos en terreno. Ya. Entonces, nos fuimos como para el campo. ¿Cachai? El día estaba caluroso. Y dije, después que terminamos de hacer lo que él trajo, dije que se tomara una cervecita. Ya, pues. Fuimos a tomarle una cerveza, a un rito, lo metimos bien para adentro en el kit. Ya. Y de repente, ahí conversando, todo, todo bacán. Y ahí empezó a hablar ya temas de otro sentido. Ya. Ya, pues. ¿Cachai? De repente le digo, oye, que me dolía el cuellito, que andaba medio estresando. Ya, me manejaba todo el día. Ya. Mi socia me hace acá atrás, me da unos masajes. Ah, ya, pero ya la tenías ahí haciéndote masajes, vos, papi. Sí, pero si estaba todo listo. Aparte, yo soy súper simpático para conversar con los tíos. Ah, bueno. Ya, pues, ¿cachai? Ya, después unos besos locos ahí, después ya todo pasando dentro del tíos. Ya, pues, ¿cachai? Ya después mi socia ya la tenía para mí, pues. Era como mi bolola ahí ya del clan, del trabajo. Ya, pues, aparte un día aquí se le ocurrió con mi otro colega, hombre, hacer un carrete ahí con una amiga de ella. Ya, pues, ya entonces le sacamos las llaves de la oficina un fin de semana y lo fuimos para allá con mis socios. Y la colega nueva, yo era una amiguita, hombre. Ah, dos pa' dos. Sí, pues, era el juego, ¿cachai? Ya de repente ahí todo compartiendo y de repente mi socia se lo curó, ¿cachai? ¿Cuál, la tuya o la de la otra? No, la mía. La mía, dice el otro, la mía, dice el otro. Ya, ¿cachai? Y se fue al baño y, no sé, está agüiteando en el baño, que sé, y me llama, que vaya pa' allá. Ya, pues, mi socia se me puso media cachonda. Y mientras agüitea, quería que yo ahí atrás, porque, ¿cachai? Ya, yo ni... Espérate, 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 que me está agüiteando, lo que te... Ay, pues, yo ya lo perrito, todo, que sé, y había un espejo, yo miraba en el espejo y no lo voy a creer. Igual, está jodido la risa y arriba la pelota, todo. Pues, ya, pues, cachai, ahí ya tuvimos un buen rato. Ya después le dije, ya nada más, vamos, porque... Espérate, pero vos, espérate. ¿En serio que vos incursionándome, enchan, la loca, está agüiteando, loco? Sí, pues, igual. Pero no. Pero fue el sin besos, fue el sin besos. No, pero espérate, la loca estaba vomitando así en el water, así, y vos ahí, y ya... Y yo atrás, mirando al espejo y mirándole su tatuaje que tenía atrás, lo que más me gusta. Y la loca, mientras vos ahí, ta, ta, ta... Sí, pues, yo jodido la risa de la situación, igual, pues... Ya, pues, cachai, salimos del baño, ya, como normal, ¿no? Y después miramos ahí donde estaban los otros dos, y yo le digo, ya, ¿qué, qué pasaba? Porque no había acción ahí con mis otros dos socios. Y, de repente, la minita, la otra, la amiga, dice que no, que ella no quiere ir con mi amigo, quiere conmigo. Ya, pues, le digo, vamos a las campanitas. Vamos al baño, pégate una vomita y ahí le entramos directo. No, le digo, ya, pues, vamos a las campanitas, ¿no? Porque si ahí cambiamos, no hay problema, no, no hay problema. Y ya, pues, cambiamos, de repente mi colega se va a la pieza allá con mi colega, pues. Y yo me quedo con la amiga. Ay, la loca paró de vomitar la otra, la arreglaste. Sí, pues, ya se la había quitado, se le puso el tapón y yo todo bien. Ya. Ya, porque, chai, empezaron ellos, se fueron para la... De los caballos hijos de la jefa. Y yo me tiré a los computadores a la salida de los computadores. Ya, ¿cachai? Ahí yo me tiré al solito, ella sacó su preservativo, pues, me lo llaman todos. Ya. Ya, todo, todo pasando ahí, ¿cachai? Ya, de repente ahí, a los pollitos patando después, toda la... De repente a mí los condones a mí no me gustan, ¿cachai? De repente decían cuatro y yo voy y me saco el condón. Y empezamos así a cierro pelado, ¿no? ¡Soda, pero papi! Y de repente, ¿cachai? Y de repente me gano al otro lado y la loca casa que yo estaba sin condón, pues... Y se enojó, me armó en medio show, así, me trató lo más mal, que yo me creía, que yo le dije que no, que se me haya salido. Le dije, pero me lo pongo de nuevo, mire si aquí está botón. Y la loca, no, no quiso nada más conmigo. Pero es que, ¿por qué tan...? Oye, a ver, o si eso, es que esto debería ser una condición absoluta, vos loco, si no conozcas. Es que yo no siento nada con esas cuestiones, pues es como le hace las patas con calcetines. Sí, pero a la segura, vos loco. Ah, sí, vos igual, igual la jodimos. Ya, pues, ¿cachai? Que la loca así arrancando, o sea, no arrancando, se paró, se empezó a vestir, toda la cuestión yo con los pantalones abajo, siguiéndola, que cómo me iba a dejarme así. Y la cabra, no, no, pescó su cuestión y se fue, vos. Conches, ¿y cómo va a quedar así? ¿Cachai? Y voy para ir a donde mi otro socio. Estaba en la puerta cerrada, vos. Ya. Y yo golpeando así. Y la loca se fue, la otra dijo, no, sin condón, chao. Sí, bueno, ahí se enojó y se fue, no, me dejó ahí pagando, los nervios de punta. Ya, me cachai, voy, allá y los otros no me querían abrir la puerta, vos. Y yo quería pedir mi parte, yo quería volver a donde estaba, ya, porque ahí estaba seguro. Y no me querían abrir la puerta, de repente le pongo una patada a la puerta, abro la puerta y estaban mis dos socios ahí, diluchidos. Ya. Y yo pidiendo parte ahí del show, no, no me pescaron ni para el deseo, me echaron para afuera, que yo ya había copiado, me dijo la Ramina, así que me fuera, me fuera a copiarme solo, así que ahí tuve que esperar a mi colega con la hora que terminara. Oye, pero qué quería, elegiste mal. Oye, ¿y la loca? ¿Ah? La loca se fue, no, tú. No, la loca, no, la loca revivió después del buitre. Sí, no, después ya está, pero todo, todo a cachonda ya, pues ya, era otra, era una leona. Claro. Sí, que ahí copere porque ni con pan ni pedazo, pues. Bueno, para la otra, pues papi llegue con Don y no se lo saque nomás y te vamos a ponerte un tema. Esto es Historias de Amor y Condón. Yo te quiero.